China anunció el martes la imposición de nuevos aranceles a bienes estadounidenses equivalente a 60 mil millones de dólares, en respuesta a las tarifas aduaneras anunciadas por Washington sobre 200 mil millones de dólares de productos chinos. Si Estados Unidos se obstina en aumentar aún más sus derechos aduaneros, China replicará como se debe añadió el comunicado del Ministerio de Finanzas. Los aranceles, de entre 5% y 10%, afectarán a unos 5.200 productos importados de Estados Unidos, y entrarán en vigor el lunes, al mismo tiempo que los estadounidenses. Ambos países ya aplican aranceles mutuos por valor de 50.000 millones de dólares, como parte de la guerra comercial que libran. Sin embargo, China no puede alcanzar Estados Unidos a la hora de aplicar aranceles, a causa del desequilibrio en la balanza comercial bilateral. Estados Unidos importó bienes chinos por valor de 500.000 millones de dólares el año pasado, comparado con los 130.000 millones de bienes estadounidenses importados por el gigante asiático. ¡Suscríbete al canal!